Como no Claudia, te invito e invito a la audiencia a ver la finalísima, el resumen de lo que fue lamentablemente derrota de los chicos en el mundial juvenil de volei ante el seleccionado ruso. Sí, fue por 3 a 2. No se van a olvidar nunca los chicos de Juan Manuel Siccello, de esta actuación y de tampoco cómo se les escapó, se les esfumó allí entre las manos en los últimos minutos, después de parciales bastante ajustados como 25-19, 23-25, 21-25. Fíjese los guarismos, tan corto, con tantas posibilidades para el equipo argentino, buscando experiencia. Agustín Ramonda fue el goleador en esta final con 15 puntos, seguido por Méndez con 14, los números finales del torneo lo tienen a Iván Castellani como el máximo goleador nacional. Fue décimo con 106 puntos, él también fue el mejor de la selección en bloqueos. Séptimo con 74 bloqueos realizados, final doloroso si se quiere por lo cerca que estuvo de la hazaña el equipo de Siccello, pero de todos modos se inscribe en lo más importante de la historia nacional y obviamente de la actividad allí, el festejo ruso. Esta es la cuarta medalla de nuestro volei argentino en un mundial. Gracias por ver el video.